En rueda de prensa llevada a cabo en el Indas de Medellín, el director nacional de Coldeportes anunció el balance de la candidatura a la Ciudad de Medellín al certamen olímpico. Aseguró que si hicieron todos los esfuerzos posibles, se ganó muy buena imagen y hay que seguir en el proceso. Bueno, usted sabe que perder no está dentro de mi modo de ser. Siempre he sido un deportista de alto rendimiento. Y bueno, luchamos tres años por este sueño que tanto quería Medellín, mostrar la transformación que había tenido esta ciudad. Pero pienso que al final, en los últimos tres días, hubo cierto cambio de votos hacia la Ciudad de Buenos Aires. No lo pudimos evitar y bueno, quedamos de segundos, como dicen, de virreinas, como están diciendo ustedes. Pero yo creo que se perdió la candidatura, pero se ganó mucho. Se ganó mucho a Medellín y a Colombia a nivel internacional. Ya nos ven como otro país. La presencia del señor presidente de la República fue clave. Mostramos la seriedad que tiene el gobierno detrás de esta candidatura, la seriedad del presidente de la República y bueno, y todo el esfuerzo que hicimos a través de estos años. También resaltó que los dineros que iban a ser invertidos en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 serán 130 millones de dólares puestos a disposición del deporte nacional y en certámenes internacionales como el Panamericano de Atletismo en el mes de agosto. Sí, estamos hablando de candidaturas que de hace cuatro años cuando estaba Tokio, Chicago, Río y Madrid fueron costos de entre 80 y 100 millones de dólares, un costo de una candidatura. Aquí no hemos llegado ni a dos millones de dólares. Yo creo que el costo-beneficio, lo que le representó la difusión, el free press que tuvo Medellín y todo beneficioso hacia Medellín y Colombia fue enorme, o sea que ese costo-beneficio de verdad fue importante. La inversión fue muy baja para el beneficio que recibimos a través de todos los medios que siguieron paso a paso esta candidatura por dos años. Fueron 204 países del mundo que siguieron todo lo que estaba pasando en Colombia, todo lo que estaba pasando con la candidatura y lógicamente la votación final. O sea que fue de verdad un posicionamiento muy importante de nuestra ciudad a nivel internacional. Finalmente fue un balance positivo, se sobrepasó a grandes ciudades y lo más importante es que estamos muy bien posicionados ante los ojos del mundo.